No, yo no como banano. Pero sí, comete un banano que tiene potasio y te hace bien para la cabeza. Coma potasio, sí, potasio no, como banano. Uno no puede estar comiendo si a perros cochinados que te comes vos. Esos polvos son malísimos, vos sabés, de esos que se está muriendo todo el mundo de cáncer. Ese no es un garabato, cabrito, eso es la roja. Garabato, IFE, coma, go, es que eso no tiene ningún sentido. Es que no tiene que tener ningún sentido, es que así somos correros. Se volvió a desacomodar el motor. Claro, que él deja de ser tontera, los motores no se desacomodan. Quieren que vos manejes toda la operación y no hay espacio para que la cagues. Instituyo a mi nieta, Delia Montero, como mi única y universal heredera, debiendo pasar a su patrimonio todo cuanto tengo en derechos, bienes, y doña Lucía ha pedido que sus restos se depositen en el mar Caribe. ¿En el mar Caribe? Yo preferiría que vinieras sin tu abuelo a esta oficina. Raúl, pero ¿cuál es el problema? Yo fijo, llego mañana a mediodía, ya el estudio está terminado. Suficiente de... ¿Entendemos, Raúl? ¿Cuál es la precisa, Gau? Que llevamos horas aquí sentados, vos tenés los ojos cerrados, no me hablas, llevas tres días sin hablar, ni siquiera para llamar a una ambulancia. Excelente, muy bonita. ¿Qué es lo que más te gustó? Me llamó mucho la atención la actuación del señor, muy natural, muy natural. Ah, muy buena, yo ya la he visto tres veces. Muy linda, yo soy fan de Hernán número uno, me siento muy orgullosa de él y de todos los que han trabajado en esta película. Es una película que en estos tiempos rescata mucho lo que es la unión familiar o tal vez establecer prioridades en una vida tan carrereada como es la profesión también. Pues a mí me parece una película realmente muy nacional, un tema sencillo que le puede suceder en todas las familias, bonito y magníficamente realizada. La creatividad, las ganas de hacer las cosas se nota por todas partes, es una cuestión que sale del corazón, trabajaron con las uñas y eso es muy, muy meritorio. ¿Qué podría rescatar así de esa peli, digamos, como de historia? El amor, el amor que tiene él por la señora realmente es encontrar a media naranja y nunca dejar de ir. Bueno, sin duda alguna una película que llega, ¿verdad? Y que deja una gran moraleja, me encantó. Vayan a verla. Bueno, Irina, nos unimos al sentir de todas las personas, de verdad tienen que venir a ver esta película, está muy, muy hermosa y hay un gran esfuerzo detrás de todo esto. Entonces, de verdad los invitamos a venir a ver A Ojos Cerrados en todas las salas de cine del país, así que los esperamos, no se lo pueden perder. Claro, veanla, apenas puedan. Y bueno, de nuestra parte eso es todo por hoy, síguenos acompañando en Materia Iris, la próxima semana tendremos un acercamiento muy interesante, a lo que es una obra de teatro, el teatro costarricense también, entonces tampoco se lo pierdan. Entonces, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bueno, ¿quiere que le comience a contar la historia o nada más la parte de la participación de mi persona? Bueno, mire, yo como pertenezco, óyese bien, pertenezco a varios grupos de bien social en el cantón de Goygochea. Un amigo me dijo que estaban pasando un casting para una película. Yo lo tomé por broma, digo, me estaba filando. Efectivamente me presenté un miércoles. En eso entró... Entró... Hernán, pero entró como a las dos de la tarde, dicho sea de paso, no es muy cumplido, porque me dieron que llegaba a una hora y llegó a otra. Bueno, le digo, sí, es que me dijeron de un casting, pero yo creí que todavía que me estaban vacilando. Me dice, no, está bien, y me pasó a la oficina. Me puso a hablar en un teléfono sin línea. Parecía yo un tonto hablando solo. De tal manera que me dice, ¿le gustaría a usted participar en un largo mensaje? Bueno, yo no perdía nada. Y si ganaba, ganaba experiencia, por lo menos. Y de una vez quedamos en que la próxima semana íbamos a comenzar a rodar la película, que era una película de una trama netamente nacional. Me pareció muy bonito porque me sacaban a las seis de la mañana de mi casa y me llegaban a dejar a las once, doce de la noche. Valga la oportunidad de aconsejar al público costarricense que vean esta película que está muy, 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 muy bien elaborada. Tiene unos paisajes bellísimos de nuestro país. Y el Ile Inko es algo especial. Así que recomiendo que la película sea vista por la mayor parte de la gente de nuestro país. Un saludo para el grupo de materia gris de Canal 15 y una recomendación muy especial, que vean la película, todo el público que sea necesario. Es muy buena, para nosotros es muy buena y quiero que ustedes la califiquen. Lo mismo, los invitamos a ver la película que está lindísima. Sí, por favor, no nos fallen. Contamos con ustedes, es una película costarricense para los costarricenses y cualquier otra nacionalidad que quiera verla, por supuesto. Y si nos fallan, nosotros después les cobramos la factura y con créditos. Ah, sí. Además, como a mí me pasa un percance en la película, el que no vaya a verla, en la noche le voy a jalar las patas. Sí, no. ¡Suscríbete al canal!